La canción Evidencias es un tema que grabé en mi disco Aquí Estoy. Hace algún tiempo, con todas las canciones de mi querida amiga Ana Gabriel, Temazo. Curiosamente, es un himno en Brasil. Es una canción que todo el mundo se sabe y todo el mundo canta. Las veces que tuve la enorme suerte y fortuna de cantar en Brasil, en vivo, canté este tema en portugués. En el disco está en español, pero sí, sí, es un tema que todo el mundo conoce y la letra en español es preciosa. Uno de mis grandes favoritos y de esas canciones que no pasan de moda nunca. Me encantan Evidencias porque además es de mucha pasión, se le puede dedicar a esa persona con la que alguien está enamorado pero que quiere esconder ese amor. y me parece tan romántica, de una fuerza muy especial. Me gusta muchísimo, la disfruto profundamente y cantarla en vivo es un lujo. Nadie se puede perder nuestro Banda Life este 28 de noviembre a las 9 de la noche por iticket.mx. Aquí, Lucero. No fuera verdad, fuera solo sueño.